Hemos considerado que nos podría llevar hasta 2022, el primer trimestre, dado que la velocidad a la que se fabrican las vacunas es demasiado lenta y esta es la razón principal. Si las vacunas se fabricaran más rápidamente y llegaran más rápidamente a México, no tendríamos ningún problema ni ningún inconveniente para ponerlas más rápido, pero si llegan a la velocidad a la que están llegando, aunque va a ir aumentando, nos llevará a vacunar a toda la población programada hasta el final del primer trimestre de 2022. Con este ritmo de vacunación, ¿qué expectativa tienen de llegar al 20 por ciento? ¿En qué fecha más o menos estaríamos llegando al 20 por ciento de la población vacunada? Cómo no, aproximadamente en julio, dentro de la primera quincena de julio, ya tendremos toda la población, completar ese 20 por ciento de la población total vacunada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!